Hola, bienvenidos todos a este nuevo podcast, soy la profesora Giselle y en esta ocasión le doy la bienvenida a una invitada especial, alguien que quiero muchísimo también y que nos va a contar sobre un sitio muy interesante que nos va a enseñar a escuchar nuestra voz interna y escuchar la magia que todos llevamos dentro. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Eli o cuál es tu nombre de bruja? A ver, cuéntanos. ¿Cómo están? Hola, gracias Gis por invitarme, yo también te quiero mucho, ¿sabes? Por toda esta difusión que se le da al tema de la magia. Mi nombre mágico es Brida, es como generalmente me conocen dentro de este mundo de brujas. Y bueno, pues saludos a todos y pues adelante. Muy bien, bueno, pues sí, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Brida, bienvenida. Me gustaría mucho que nos enfocáramos pues en este aspecto de la magia, de la bruja y que también nos contaras un poco sobre tu proyecto, el eco de las brujas. Porque bueno, cuando pensamos en brujas, vienen muchísimas cosas a nuestra mente, ¿no? Como decíamos, magia, algunas personas piensan en el diablo, otras personas tal vez pensarán en mujeres horribles, con narices enormes. Sacrificios, sí. Gracias. 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 como muchos rituales para sanar, tanto físico como interno, nos buscan mucho para ayudar en temas de problemas y todo, y bueno, pues la parte de sanación es como muy completa, muy importante, escuchar también a la gente, a veces solamente necesita ser leída o escuchada o unas palabras, y bueno, y también queremos que la espiritualidad sea más accesible y más comprensible. Entonces, básicamente es como lo que buscamos en el eco. Es un espacio abierto entonces para todos, ¿no? Como dices, es un espacio espiritual, porque muchas veces cuando decimos brujas, siempre se asocia tal vez con, como dices, con una magia oscura, ¿qué tipo de magia o qué manejan en el eco de las brujas? Pues mira, siempre les digo que la magia no tiene color, las intenciones son lo que le da el color a tu magia, ¿no? Entonces, nosotros manejamos todos los colores, y es muy importante saberlo y conocerlo, porque para conocer la cura tienes que conocer la enfermedad y tienes que manejar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pero tratamos de que todo sea, pues para poder ponerle un adjetivo blanco, ¿no? El ayudar, el evitar hacer el daño, ¿no? Es primordial. Seguimos, bueno, me gusta mucho esta parte de la red egúica, de haz lo que quieras sin dañar a nadie, ¿no? Entonces, es un poco así, seguir esa parte blanca, esa parte luz, esa parte positiva, ¿no? Claro que también no hay que dejar de lado que si tienes que defenderte y tienes que hacer uso de algo, bueno, pues. Como una especie de protección, ¿no? Tal vez en ese aspecto, ¿no? Como lo estás manejando. Sin perder el aspecto, como dices, de la cuestión positiva, porque muchas veces cuando dicen una bruja, siempre se asocia a algo muy oscuro. Y ahí va mi segunda pregunta, ¿qué es una bruja? ¿O quién es una bruja? Bueno, en bruja ya se asocia tanto a mujeres como hombres. Un hombre puede ser una bruja, ¿no? Somos aquellos, o son, voy a hablar, no voy a hablar desde mi primera persona, sino todos aquellos hombres, mujeres, que pueden y que poseen algún tipo de conocimiento y don mágico, aquellos y aquellas que conectan con la naturaleza, los animales, los que honran los ciclos naturales, los que, bueno, por tanto, honran la vida, el ciclo de la vida, quienes vivimos al ritmo de las, pues, de las estaciones, ¿no? Personas intuitivas, perceptivas, hipersensibles, empáticas, personas cuya espiritualidad es parte de su desarrollo personal, que conocen y practican también algún tipo de mancia, que poseen algún también grimorio, libro, diario, etcétera. Y, bueno, quienes practican y ejercen la magia día a día, ¿no? Entonces, pues, eso sería como la parte bruja o a quien yo consideraría bruja, ¿no? Claro, entonces, en ese sentido, como tú lo comentas, Brida, todos podríamos ser brujos, ¿no? Porque brujo o bruja es la persona que desarrolla la espiritualidad, tanto hombres como mujeres, ¿no? Allí sería la parte inclusiva. Tendríamos que incluir también a todos los hombres, porque muchas veces se rechaza esa parte también, o se rechaza lo masculino, ¿no? Claro. Pero dándonos cuenta de que también tanto hombres como mujeres dentro de esta colectividad, pues, tenemos, o desarrollan esa sensibilidad, ¿no? Que muchas veces es mucho más inherente a la mujer y siempre se ha asociado a la mujer con esta parte de la magia. Sí, y ahora los mismos hombres se hacen llamar así, se hacen llamar bruja, o sea, no se dicen brujo, mago, no. ¡Uy, interesante! Entonces, es como bruja, por eso te digo, es hombre y mujer ahora, si tú, bueno, conozco muchísimos, pero se hacen llamar bruja. Entonces, por eso ahora ya, digo, a pesar de la etimología hay muchas cosas, ¿no? Que viene mujer sabia, pero ya los hombres se hacen llamar así también. Entonces, es muy, muy, muy padre. Claro, sí, que también dentro del... Exacto, sí, sí, que sea mucho más inclusivo ahora, ¿no? Porque sí, ya entrando, pues, la cuestión histórica y demás entre quién eran las brujas y quiénes eran los magos, ¿no? Siempre pensaban que los hombres eran magos y practicaba la magia, era un mago y era mucho más respetable. Y la bruja tenía un grado inferior, ¿no? Porque ya no tenía ningún estudio, porque ya únicamente tenía el conocimiento que le daba la naturaleza, la vida, y ese contacto y esa intuición que naturalmente, pues, muchas tenemos ya casi desarrolladas, ¿no? Nacimos ya casi con estos dones de la magia y la espiritualidad, ¿no? En muchos, muchos casos. Bueno, y para ti específicamente, Brida, ¿qué es la magia? ¿Cómo trabajas tú la magia día a día en tu vida? Es una forma de vida, es conectar aquello que no es visible para mí, ¿no? Es el camino de lo visible a lo invisible, es poder transformar la energía, es la unión o la comunión del espíritu sideral y el cuerpo astral. Es un arte, es conocer, es atreverse, es querer y también es callar. Entonces, es eso, o sea, yo como lo vivo día a día, desde que despierto y medito, desde que agradezco, desde que honro la vida, desde que doy gracias por el sol o si hay lluvia, salgo y disfruto la lluvia, o en los alimentos, ¿no? Encuentro la magia en los alimentos, al momento de cocinar, ingredientes, a lo mejor para la abundancia, para la salud, etcétera. Entonces, pues, juntando todas las propiedades mágicas de nuestro entorno a nuestra vida, ¿no? Entonces, para mí eso es como la magia. Y eso es muy interesante lo que dices, encuentras la magia en todo, ¿no? Y a veces hemos perdido esa capacidad de ver la magia, de ver lo maravilloso en cada cosa, en cada situación. Les digo que siempre, desde la respiración, desde abrir los ojos, cada latido del corazón, simplemente ya ser nosotros ya es algo mágico, es un milagro, una maravilla. Totalmente. Totalmente. Y a veces perdemos, con tantos ajetreos, perdemos esa magia, ya no la encontramos, ya no encontramos ese sentido de lo maravilloso que hay dentro de nosotros y fuera de nosotros, ¿no? En la naturaleza, en escuchar. Y creo que, bueno, en el eco de las brujas, ustedes también se dedican a eso, ¿no? A encontrar ese contacto, a renovar el contacto, que como seres humanos, no solo como hombres y mujeres, sino como seres humanos, debemos tener con la naturaleza, ¿no? Al ser parte del todo. Sí, claro. O sea, te digo, el viento, el, no sé, o sea, el consejo, un día de viento, sal y deja que el viento despegne tu cabello y se lleve toda la pesadez, o el agua, deja que el agua te purifique. O sea, es todo, es esa comunión o la común unión de lo que te rodea contigo, con tu energía, con eso que no es visible, pero que podemos sentir, ¿no? Entonces, sabemos que existe porque lo sentimos. Claro, está ahí, ¿verdad? Es innegable. Eso no lo podemos negar. Está ahí. Muy bien. Bueno, fíjate, también la figura de la bruja en la actualidad, porque esta palabra, pues, ha trascendido. En el pasado, como decíamos, se asociaba siempre al diablo, al oculto, a lo malo, ¿no? Pero en la actualidad, los grupos feministas, y me enfoco ahora en este tema precisamente porque viene este mes de la mujer, en el que, bueno, vamos a recordar, como decíamos, bueno, el 8 de marzo, dicen, no hay nada que celebrar si se basa en una tragedia, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Pero bueno, la bruja, Eli, la bruja como tal ha sido retomada en la actualidad como un ícono del feminismo. ¿En qué sentido el eco de las brujas contribuye a fomentar y apoyar este movimiento, el movimiento feminista? ¿Cómo lo hacen ustedes? Me encanta porque empiezo con que es un proyecto, primero, para emancipar, ¿no? Emancipar a las mujeres y que desde mi perspectiva debe de ser el inicio, ¿no? Que dejemos nosotras como mujeres de abnegarnos a través justamente de la incitación, de la liberación. Y bueno, pues de ahí el empoderamiento viene de la mano porque, bueno, ¿qué necesitamos? Primero, reconocernos libres y no rescatadas, libres. Que nos responsabilicemos en nuestras vidas, que dejemos a un lado la victimización, la autocomplacencia, que nos conozcamos y nos reconozcamos sabias, capaces, que despertamos nuestra conciencia. Y bueno, a partir de esa fase de liberación, ahora sí darnos poder. Entonces, está la parte de emancipar y empoderar. Vamos a ser libres y poderosas. Y en esta parte del eco es también lo que pretendemos, ¿no? Que dejemos a un lado todos los paradigmas y los oprobios y muchas cosas que nos han atañido, ya no sé, ya se me olvidó la palabra. Como mujeres, buscamos sabias, ¿no? Sabias, capaces, libres y con poder. Claro, esa es una parte muy importante, ¿no? Sobre todo eso como reconocernos. Esa palabra que acabas de decir, reconocernos y reconocer nuestras capacidades que muchas veces nosotras nos saboteamos. Exacto. ¿No? Y no somos capaces de reconocer todo ese poder, toda esa magia, toda esa energía que tenemos. Y que, como te decía, ¿no? A través del tiempo siempre se había señalado a la mujer, a la bruja, ¿verdad? Como un ser inferior en muchos casos. Y que ahora, precisamente, los movimientos feministas están retomándola, ¿no? Sino como una figura de autoridad, de libertad, de independencia y, como dices, de reconocimiento, ¿no? De saber quién eres y de lo que eres capaz de hacer, ¿no? Sí, totalmente. Exactamente. Con toda la magia. Y que nos pongamos en primer lugar, ¿no? El que aprendamos otra vez a conectar como seres humanos, ¿no? Que es muy importante. Muchas veces es te preguntan, oye, ¿qué quieres para ti? Ah, pues, no sé, un ejemplo. Quiero que mis hijos estén sanos. Ah, ¿y qué quieres para ti? Ah, que mi familia esté unida. Ah, ¿y qué quieres? Y entonces comenzamos a dejarnos a un lado como ser, ¿no? Y empezamos a poner a los demás. O sea, sí, yo sé que para tus hijos quieres salud, pero tú, para ti, como mujer, ¿qué quieres? Entonces, empezar a ponernos, ¿no? A ubicarnos en el lugar que nos corresponde y, bueno, es parte de esta parte del feminismo, ¿no? Claro, sí, como dices, identificarte, saber quién eres tú primeramente, qué quieres tú, amarte tú, esa parte de la autoestima y del amor propio. Que muchas veces, como sociedad, nos han enseñado a dejarnos atrás, ¿no? Así es. Primero van los hijos, primero va el esposo, primero va todo y al final, pues, si queda espacio, pues, para ti, ¿verdad? Y es parte de la emancipación y la empoderación, ¿no? Que van de la mano. Exactamente, ¿no? De ese empoderamiento que ahora las mujeres estamos viviendo, ¿no? Desafortunadamente, a raíz de toda la violencia, a raíz de todo lo que hemos estado viviendo en muchos países, no solamente me enfoco en América Latina, en Europa, donde comienzan los primeros movimientos, ¿no? Y que ahora llegan acá, pues, para escuchar, escuchar el eco de las brujas, precisamente, ¿verdad? Exacto. Dinos, ¿en qué forma la magia? La magia nos ayuda a crecer como seres, a crecer y alimentar esta parte de nuestro desarrollo personal. ¿Cómo nos puede ayudar la magia? Yo creo que es algo padrísimo porque nos recuerda que somos seres duales, que tenemos una dualidad, nos recuerda que somos humanos, finalmente, que tenemos una parte finita, una parte infinita. Nos ayuda reconociendo que también respetando y amando el entorno que nos rodea, es una manera también de amarnos y de cuidarnos a nosotros. Es una, la magia nos ayuda a potenciar nuestra confianza, nos ayuda a ser empáticos, nos ayuda cómo saber hacer las cosas, de aquí como el arte, ¿no? La parte del arte. Nos ayuda a conectar con nuestro interior, con nuestras emociones, con nuestras intuiciones, nos ayuda a conocernos mejor y, sobre todo, a vivir en armonía. Creo que eso es algo indispensable, ¿no? La armonía y el orden. Claro, también, como dices, en ese sentido, la magia como arte, ¿verdad? Nos ayuda a entender, a sanar esa parte que tenemos tan descuidada, yo creo, ¿verdad? Que no hemos tenido en cuenta toda esa parte que tenemos que sanar, que es nuestra espiritualidad en muchos casos. Sí, bueno, qué bueno que hay espacios como el tuyo, como el eco de las brujas, que nos ayuda a eso. Primeramente, a conocernos, como dices, a reconocernos quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos. Finalmente, que haya una orientación, una guía de luz y en un sentido positivo, como es en el eco de las brujas. Amarte y aceptarte. Claro, y que podamos escucharnos, ¿no? Precisamente estas sociedades como mujeres formamos, ¿no? Para apoyarnos, para levantarnos. Y escucharnos, escucharnos hombres y mujeres, porque, como dices ahora, una bruja también es un hombre. Ellos se reconocen como brujas, como seres mágicos, como seres espirituales ahora. Y ese es un gran paso que estamos dando, que el hombre ahora también está reconociéndose como un ser espiritual, ¿no? Antes, con tanto machismo, eso solo se lo dejaban a las mujeres, ¿verdad? Totalmente. Pero ahora está cambiando todo y también ellos ahora se reconocen como brujas. Y bueno, me gustaría cerrar esta entrevista con una cita de la poetisa Robin Morgan, que me encanta. Dice, eres una bruja por el hecho de ser mujer, indómita, airada, alegre, inmortal. Y así somos, ¿verdad? Hermosísima, hermosísima cita de Robin Morgan. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos en este podcast. Recuerden que estamos cada semana con estas entrevistas tan interesantes. No se pierdan nuestras clases, no se pierdan nuestro campus virtual. Tenemos astrología, tenemos tarot, tenemos cocina, idiomas y muchísimas otras cosas para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Los espero y es un placer tenerlos conmigo. Hasta luego. Gracias.